Las pelas tan un milón luz y meden, un mañino no viaja a Karimira Lúquim un lausle no nabasa pa simpáimla, vay so reje pa mi gobek no mpón Las pelas tan un milón luz y meden, un mañino no viaja a Karimira Lúquim un lausle no nabasa pa simpáimla, vay so reje pa mi gobek no mpón Kapu 526 na mpón, un mañino no viaja a Karimira Las lao un manta y volába lo mpón da y pilzrapa Su lume de picar en mi gó, y rapindas na me lo meden ta Ol mañino no pico sol y singa, su lume de atras de mañin mi gó Lúquim un lausle no nabasa pa simpáimla, vay so reje pa mi gobek no mpón Su lume de picar en mi gó, y rapindas na me lo meden ta Ol mañino no pico sol y singa, su lume de atras de mañin mi gó Lúquim un lausle no nabasa pa simpáimla, vay so reje pa mi gobek no mpón Lúquim un lausle no mpón Lúquim un lausle no nabasa pa simpáimla, vay so reje pa simpáimla, vay so reje pa mi gobek no mpón Lúquim un lausle 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 no nabasa pa simpáimla, vay so reje pa simpáimla Ol mañino no pico sol y singa, su lume de atras de mañin mi gó Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Su lumen de pecarimigo Quiero pedir hasta me lo meten Hoy me lo pico solicitar Su lumen de pecarimigo Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Lo simulé en lo mío y me sorré con mi cabello Gracias por ver el video.